qué tal amigos bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver un método para medir resistencias de un valor pequeño típicamente de menos de un ohmio por ejemplo esta que es de punto 47 ohms o por ejemplo podemos querer averiguar cuál es la resistencia de este cable de conexión si utilizamos un multímetro para medir la resistencia normalmente vamos a obtener un valor erróneo para valores de resistencia pequeños menores de 10 ohms ya que estos multímetros en especial los más económicos como este no están capacitados para tomar lecturas de valores de resistencia pequeños por ejemplo esta resistencia que tiene un valor nominal de punto 47 ohmios en el multímetro nos marca un valor de 1.4 es decir casi el triple del valor correcto y la razón principal de este error es que los multímetros tienen cables que tienen una cierta resistencia la cual se refleja en el valor medido la próxima vez que necesites un pcb considera utilizar los servicios de jlc pcb jlc pcb es líder mundial en fabricación de pcb a medida ordena en línea sólo debes registrarte y subir tu archivo gerber y en pocos días recibirás tus pcb fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable en estos casos podemos utilizar el método de cuatro puntas para la medición de la resistencia que no es otra cosa más que una aplicación de la ley de ohm aquí vemos el diagrama de cómo vamos a realizar la medición necesitamos un amperímetro y un voltímetro por eso el nombre de cuatro puntas las dos puntas del amperímetro y las dos puntas del voltímetro por supuesto podemos usar dos multímetros para esta operación y lo que vamos a hacer es conectar nuestra resistencia a una batería o fuente de voltaje y colocamos el amperímetro para medir la corriente que circula por la resistencia recordemos que en un circuito serie la corriente es la misma en todos los puntos entonces la corriente que nos marque el amperímetro será exactamente la misma que la corriente que circula por la resistencia independientemente de que tengamos resistencia pequeña o grande en los cables del amperímetro y por otro lado vamos a utilizar el voltímetro para medir el voltaje en la resistencia en este caso dado que el voltaje la corriente que va a circular por los cables del voltímetro es muy pequeña no nos afecta la resistencia de los cables de conexión ya que la caída de voltaje va a ser muy muy pequeña entonces ya vamos a tener el valor de la corriente y del voltaje que circula por nuestra resistencia y utilizando la ley de ohm podemos encontrar la resistencia simplemente dividiendo el voltaje por la corriente bien vamos a hacer la prueba estoy usando mi fuente para aplicar un volt a la resistencia y este multímetro nos está midiendo la corriente vemos que circulan punto cincuenta y cinco punto cincuenta y seis amperios y con este otro multímetro voy ahora a medir la caída de voltaje en la resistencia y vemos que es de punto cincuenta y seis punto cincuenta y seis voltios con estos dos valores punto cincuenta y cinco amperes y punto veintiséis voltios vamos a obtener el valor de resistencia bien vamos a hacer el cálculo tenemos un voltaje de punto veintiséis voltios dividido entre la corriente de punto cincuenta y cinco amperios y esto nos arroja un valor de cero punto cuarenta y siete veintisiete ohms que pues justamente nos da el valor nominal que marca nuestra resistencia bien amigos pues ahí lo tienen método de cuatro puntas para la medición de valores de resistencia pequeños espero que el vídeo les sea de utilidad gracias por su visita y los espero en el próximo